Bienvenidos a las Noticias de Japón 2023, donde podréis ver las Noticias de Japón en español, con vídeos de noticias originales de Japón, toda nuestra sección llamada TSJ News sobre tus noticias japonesas favoritas. En las Noticias de Japón de hoy veremos un calamar gigante por fin grabado vivo, el festival en barco donde personas se tiran al agua casi congelada, una receta japonesa y el Yama no Kami con niños desfilando con las caras pintadas, entre otras noticias de Japón y cultura japonesa de interés. Comenzamos con las Noticias de Japón 2023, del día 7 al 13 de enero de 2023. Comienza la preparación de los danjiri. Los festivales de la isla de Awaji alcanzan su apogeo en primavera. La estrella del espectáculo es el magnífico danjiri. Hay una empresa en Shizuki, ciudad de Awaji, prefectura de Hyogo, que se encarga de todas las reparaciones de la carrocería principal y de las nuevas cortinas misihiki, que son cortinas decorativas. Es la tienda Kaijuchi Danjiri Matsuri. En un tatami, un bordador enhebraba hilo de oro en la tela que sirve de base al Mizuhiki Bang. La fuerza del bordado del dragón reside en el lujoso acabado del bordado, que borda no solo la cara, sino todo el cuerpo con hilo de oro. Cada puntada está concentrada y cosida sin espacios, lo que da como resultado un dragón que brilla en oro. Los cacetines sueltos, muy populares entre las chicas de instituto en los años 90, están experimentando un renovado auge. De hecho, existe la teoría de que se originaron en Sendai. Se dice que el tipo es de 120 centímetros y es popular en las tiendas japonesas. Apoyar a Rei Minagawa en su discapacidad. En Higashiyamaku, Kioto, el acto de nochevieja Okera Mairi, abarrotado. Los amigos se reúnen en la casa donde Rei Minagawa, de 23 años, y su familia viven en Toshimaga World, Tokio. Rei Minagawa tiene una discapacidad grave y su madre, Mika, de 52 años, invita a personas de distintas edades y procedencias a reunirse con él, pidiéndoles que pasen tiempo con Rei. Sin embargo, las personas que se han reunido para apoyar a Rei pronto se dan cuenta de que Rei Minagawa les ha dado algo importante. Ofrenda 230 kilos de atún ante el santuario Tokaibisu Nishinomiya. El día 8, antes del festival Tokaibisu, que será del 9 al 11 de enero, el santuario de Tokaibisu Nishinomiya, en Saquecho, ciudad Nishinomiya, perfectura de Hyogo, el santuario principal de Besan celebró su ceremonia anual de dedicación y ofrenda de un gran atún para rogar por la prosperidad y otras buenas fortunas. Este año se consagró un atún de Kagoshima de 2,3 metros de largo y 230 kilos de peso. Maratón Ibusuki Nanohana El 8 de enero se celebró en la ciudad de Ibusuki, en la prefectura de Kagoshima, el Maratón Ibusuki Rape Blossom, número 40, en el que los corredores ciudadanos realizaron un recorrido rodeado de flores de colza. Después de tres años, han podido correr realmente la Maratón, ya que se había celebrado en línea durante dos años consecutivos debido al nuevo coronavirus. Unas 8.000 personas corrieron el recorrido certificado por la Asociación Japonesa de Internaciones de Atletismo, el primer evento celebrado en el nuevo año. Un trío de personas que han vivido en hogares infantiles, los orfanatos, siguen transmitiendo sus mensajes en YouTube bajo el título The Three Flags, banderas de esperanza. Les preguntaron qué querían decirle a la gente que vía en sus vídeos. Quieren que las personas conozcan sobre niños sin instituciones u hogares de acogida debido al abuso por parte de sus familias, jóvenes que han abandonado el hogar y niños que no tienen lugar en el hogar. Y reiteraron, no hay muchas cosas que los niños puedan hacer solos, así que quiero que los adultos lo sepan. Festival Embarco Horan Enia para Celebrar el Año Nuevo Se celebró después de tres años el Festival Embarco Horan Enia para Celebrar el Año Nuevo en el río Katsura, que fluye por el centro de la ciudad de Bungo Takada, en la prefectura de Oita. La orilla del río se llenó de unas 7.000 espectadores según los organizadores, que asistieron emocionados al lanzamiento de personas al agua fría de invierno desde del barco, decorado con una gran bandera de pesca. Los saltos de los remeros al río fueron uno tras otro para recibir regalos de felicitación. El Yoibisu se celebra en el Santuario de Nishinomilla. El 9 de enero se celebra Tokoibisu, un festival para pedir prosperidad y buena fortuna, en el Santuario de Nishinomilla, en la ciudad de Nishinomilla, prefectura de Jeogo, en el Santuario principal de Bisu-san y en otros lugares. En el Santuario de Yanagihara, Hiruko, en el distrito de Jeogo, ciudad de Kobe, se celebraron después de tres años la ceremonia de ofrenda del atún y de la danza de Bisu, un espectáculo de marionetas que atrajo a muchos fieles en busca de buena fortuna. Ritual Hanesuki Hakumakyu en el Santuario de Mito Hachimangu. El día 9, en el Santuario de Mito Hachimangu, con el sacerdote principal de Kiyonori Tadokoro, en Yagwatacho, ciudad de Mito, se llevó a cabo el evento habitual de Año Nuevo, Hanesuki Hamayumi Shinji. Ante la atenta mirada de numerosos fieles, el acto incluyó una ceremonia de picado de plumas para predecir la cosecha de arroz y una dedicación a las artes marciales tradicionales para rogar por la buena fortuna y la buena suerte en el Año Nuevo. Durante el ritual, el sacerdote Tadokoro soltó flechas para ahuyentar a los malos espíritus y se dedicaron dos tipos de grandes tablas de plumilla, cada una pintada por Shohei Fujita, un fabricante de serpentinas de carpas pintadas a mano de la ciudad de Kitaibaraki. Además, el Bato Uyutsu, que es la esgrima del estilo Sekiguchi, y el equipo de voluntarios de la Federación de Kyudo, de la ciudad de Mito, realizaron ceremonias tradicionales de tiro con arco. A la competición de Hainesuki, que es el golpeo de plumas, para el público en general asistieron desde niños hasta ancianos, y el sonido de las plumas al ser arrancadas resonó en el cielo azul. El Festival de Dios de la Prosperidad El Santuario Imamiya Ibisu, en el barrio de Naniwa, ciudad Osaka, conocido por el Dios de los Negocios Prósperos, el Dios Ebesa, abrió su primer día el día 9 con Yoi Ebisu. Receta japonesa de boniato seco envuelto con pollo Boniato seco enrollado con polvo de chukonemoto de la cultura gastronómica de Ibaraki. Ingredientes de esta receta japonesa de dos panecillos para cuatro personas. Una pechuga de pollo grande de 400 gramos. Dos batatas secas. Cuatro palitos de zanahoria. Cuatro judías verdes. Harina al gusto. Ocho palillos. Pasos a seguir en la receta japonesa de boniato seco con pollo. Paso 1. Cortar los ingredientes. El rábano rojo, las judías, las zanahorias, el boniato seco en bastones. Paso 2. Hervir las zanahorias y las judías y pelar las batatas. Paso 3. Quitar la piel al pollo y cortarlo por la mitad. Cubrir con papel film y pegar con un rodillo para extenderla finamente. Espolverar en el pollo con harina utilizando un colador de té. Colocar el boniato seco, la zanahoria y las judías verdes en el centro de la carne. Enrollar y dar forma. Es aconsejable introducir un palillo pinchado en el pollo si se quiere para que no salgan los ingredientes hacia afuera, pero no es necesario. Paso 4. Poner aceite en una sartén y dorar la superficie del pollo. Una vez esté, añadir el sake, la salsa de soja y el mirin. Y cocer el pollo al vapor, dándole la vuelta a mitad de cocción. Dejar enfriar. Paso 5. Quitar los palillos si se hubiesen puesto y cortar en rodajas redondas el pollo. Disponer las rodajas de rábano rojo en un plato y colocar encima los rollitos de carne. Decorar con lechuga al gusto. El hatachi no sudoi tuvo lugar en Shinjuku. El 9 de enero, día de la mayoría de edad, se celebró una ceremonia hatachi no sudoi en Shinjuku World, Tokio, en el que haya un plazo hotel, en Nishi Shinjuku, a la que asistieron jóvenes ataviados con coloridos kimonos y otros atuondos. Después de tres años, se celebraba la ceremonia de la forma tradicional debido al nuevo coronavirus y el alcalde de Shinjuku, Kenichi Yoshitsumi, animó a los participantes a crecer cuidando sus propias vidas y sus corazones. Elección del hombre de la suerte del santuario de Nishinomiya. En la madrugada del 10 de enero, en el santuario de Nishinomiya, ciudad de Nishinomiya, perfeitura de Hyogu, santuario principal de Besan, se celebró un acto de selección del hombre afortunado, en el que los participantes corrieron 230 metros alrededor del recinto del santuario para ser los primeros en llegar a él. Se celebró después de tres años, ya que se había cancelado debido por coronavirus. Ryoto Uemoto, de 22 años, estudiante del último curso de la Universidad de Comercio de Osaka, en Kitawar, Kobe, fue elegido entre unas 5.000 personas como el primer afortunado y recibió la felicitación de los fieles con cara de viso. Un hombre con suerte es una persona que comparte la buena fortuna del año que ha aprovechado. El honor se transmite en función de los cambios producidos desde el periodo era. Calamar gigante grabado frente a la costa de Taqueno Unos buceadores se sorprenden el momento en que algo extraño les toca al cuerpo. Se encontraron con un calamar gigante, que vive en las profundidades marinas, pero que por motivos desconocidos estaba cerca de la península de Nekosaki, en Taquenocho, Toyoka. Estaba prácticamente a la superficie. El señor Yushuke Tanaka, de 41 años, buceador, experimentado e instructor, y su esposo Amiki, de 34, consiguieron filmar al calamar gigante nadando. Yama no Kami se celebra en Okyura Se celebró en Okyura, Kosumiku, en Kamimachi, perfectura de Hyogo, un acto tradicional llamado Yama no Kami, para rezar por una buena cosecha y la paz en la zona. Diecisiete niños de primaria y secundaria, con la cara pintada de tinta, desfilaron hasta un santuario situado a las afueras del pueblo. Saya Giyamilla será jefa de la sección de mando de comunicaciones durante un día. En enero, la policía prefectural recibió 218.806 llamadas en el último año, lo que supone un aumento del 11,7% respecto al año anterior, y la cifra más alta de los últimos cinco años, según un informe de la policía prefectural. Excluyendo las llamadas de broma y los números erróneos, el número de llamadas válidas recibidas fue de 187.043, lo que supone un aumento de unas 13.000 con respecto al año anterior. La sección del mando de comunicaciones afirma que el motivo es probablemente debido al efecto de la recuperación del flujo de personas o el levantamiento de las restricciones del coronavirus. El 10 de enero, la policía de la prefectura organizó una campaña en el centro comercial Aeon Malumito Uchihara, en Mito. Sayah Hiyama, locutora del tiempo que aparece en el programa de información meteorológica Weather News y es originaria de Mito, promovió el uso adecuado del 110 y el día de consulta 91.10 a los compradores. Un restaurante especializado en problemas de estómago. Roto Pharmaceutical abrirá el 15 de enero un complejo de cafetería y restaurante en la ciudad de Osaka, que servirá como tienda insignia de Rotus Recipe, una nueva marca de alimentos saludables para el estómago y los intestinos desarrollada de forma independiente. Utiliza ingredientes de temporada respetuosos con el medioambiente, como los procedentes de la agricultura oriental reciclaje, y ofrece platos que incorporan conocimientos sobre hierbas medicinales y medicina oriental. También se facilitará activamente información sobre recetas. Si la operación despega, la empresa se plantea ampliarla al área metropolitana de Tokio en el futuro. Antes de la inauguración, el restaurante se abrió a la prensa el 11 de enero. La tienda está situada en el complejo comercial Nui Chayamachi Plus, en Kitaku, Osaka. La tienda tiene una superficie aproximada de 316 metros cuadrados y capacidad para 70 personas. La fortuna final de Tokaibisu en el santuario de Imamiya, Ebisu. El 11 de enero, último día del festival de Tokaibisu en el santuario de Imamiya, Ebisu, en el barrio de Naniwa, ciudad Osaka, que se celebra para rogar por la prosperidad, los terrenos del santuario estaban abarrotados de fieles. Si te ha gustado este teledio japonés con la noticia de Japón en vivo, dale like. Y además, si quieres seguir viendo y estar enterado de las últimas novedades sobre Japón hoy en tus noticias japoneses favoritas, suscríbete a nuestro canal Todo Sobre Japón, ya que sacamos las noticias cada semana a la misma hora. Y esto es todo. Les dejamos con este vídeo. Disfruten de su semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!